Verás Barrio nuevo, barrio tricolor Hoy es de una, viernes, tricolor, viernes, abajo, socialista Un saludo mujeres, lideresas, a los hombres, a la juventud de todos los corredores Aquí está, aquí está el movimiento popular Un saludo a todos Venezuela, hoy viernes 9 de septiembre 9, 9, 9, un buen 9 tenemos hoy Y quiero saludar desde aquí a todos los corredores De la gran misión Barrio Nuevo, barrio tricolor Y hoy también Entre ayer y hoy Estamos entregando más de 6 mil viviendas Nuevas, nuevas, nuevecitas, socialistas A 6 mil familias, a 6 mil hogares de la patria Rumbo a la meta de la vivienda 500 mil de este año 2016 Llueva, truene o relampaguee Vamos a llegar a las metas A Venezuela no la va a parar nadie, ni nada Tenemos buena sorpresa Quise hacer esta breve cadena Breve, contundente y bonita cadena Para dos cosas En primer lugar Celebrar Con toda Venezuela La medalla de plata que hemos obtenido en los Juegos Paralímpicos Río 2016 Luis Paiva Un aplauso a Luis Paiva desde aquí Acabo de hablar por teléfono con Luis Paiva Aplausos de toda Venezuela Ahí está la carrera Qué emocionante, qué fuerza Del deporte, del atletismo Medalla de plata Mira ya En el propio Maracaná De Río de Janeiro Allí está a 400 metros planos Vamos a poner la imagen completa Para que toda Venezuela pueda disfrutar A esta hora En Notipatria El noticiero más querido y visto de la televisión venezolana Notimaduro Para que ustedes vean Ahí viene el brasilero Y ahí viene nuestro joven atleta paralímpico Ahí viene rematando, mira Rematando con unos metricos manos Metemos la hora Ahí viene, ahí viene volando Medalla de plata, Venezuela Venezuela, viva Venezuela Viva Venezuela Ahí está, brillando Brillando la patria Qué belleza Ahí va desprendido el brasilero Qué buena carrera hizo Y viene nuestro Luis Paiva Luis Paiva es de Caracas Acabo de hablar con él Me dijo que le dedica su medalla A toda Venezuela Pero me dijo en especial Que se le dedicaba A la memoria del legado Del comandante Hugo Chávez Frías Que es el que le había dado oportunidad A los discapacitados A las personas con alguna discapacidad Había incorporado a las personas Con alguna discapacidad A la vida A la educación Al deporte Al trabajo Mira, ahí está Medalla de plata Ahí está Qué emoción para este muchacho Y en esa medalla Va todo el esfuerzo De una Venezuela que ama Que cree Y que quiere Que quiere futuro La Venezuela de la esperanza renovada La Venezuela del amor renovado La Venezuela que trabaja Que lucha Que vive Que sonríe Es la Venezuela Tambor La Venezuela de la vida Que suenan los tambores Por Luis Paiva Y bailemos Y sintamos en la profundidad del tambor El espíritu de rebeldía y alegría De un pueblo Que tiene derecho al futuro Deje por favor la pantalla compartida Oye le digo a mi pueblo Maestro y estudiante Ay con Nicolás Echamos el pueblo pa'lante Vamos todo el mundo cantando A la lele Dale al cuero Que viva mi Venezuela Que viva mi folclor Y que viva la bandera Y también la revolución A la lele Tamborero A la lele Dale al cuero Repícame los tambores Como tú le sabes dar A la maleca se caiga Y viene a cantar A la lele Tamborero A la lele Dale al cuero Repárate el tamborero Que la voy a trancar En esta vuelta En la otra Voy a cambiar la tona A la lele Tamborero A la lele Dale al cuero Ay lo 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 es Ay lo 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 es Ay lo 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 es Venezuela canta Canta todo el mundo Ay lo 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 es Ay lo 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 es Ay lo 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 es Venezuela canta Ay lo 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 es Ay lo 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 es Que con Nicolás Venezuela pa'lante Vaya Ay lo 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 es Ay lo 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 es Ay lo 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 es El suyo Y el grupo Madera canta De corazón Vamos a echar pa'lante La revolución Ay lo 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 es Ay lo 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 es Ay lo 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 es Venezuela canta Ay todo el pueblo canta Con mucha alegría Recuerdo el legado De Hugo Chávez fría Ay lo 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 es Ay lo 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 es Ay lo 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 es Venezuela canta Ay lo 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 Venezuela canta, Venezuela canta, Ana, gracias Venezuela, gracias al Grupo Madera, viva el Grupo Madera, gracias, gracias, y así seguimos, estuve hablando con Luis Paiva, con el ministro Mervin Maldonado, allá está nuestro joven ministro, el merideño, Mervin Maldonado allá, acompañando a todos nuestros atletas paralímpicos, que están allá con todo el apoyo, como nunca antes.